de verdad que nos sentimos contentísimos de recibir en el mañanero a José Guillermo Cortines, actor dominicano, cantante, lo hemos visto en diferentes escenarios y ahora viene a hablarnos de la obra Test. ¡Bienvenido! ¡Aplausos! Este es el único programa donde yo veo que un invitado presenta a otro invitado. ¡Sí! ¡Es especial! ¡Me gusta la obra! ¡No, ya tú no te vas vacío de aquí! ¡Lol! ¡Esto no eres milenio! ¡Esto no eres milenio! ¡En verdad! ¡En verdad, en verdad! ¡Memo, hermano! ¡Hablamos de la obra Test! ¡El Test! Bueno, es una comedia, Manolo, que te voy a tener que buscar unas boletas de cortesía, de esas que uno le da a la gente que no va si no es con boletas regalas. O sea, que tú vayas a verlo. ¡Ah, justamente! Exacto. Por favor. Para que vayas, es una comedia, pero es una comedia muy inteligente. No está hecha con chistes así, tú sabes, para que la gente se ría, sino con situaciones que provocan a uno el pensamiento. O sea, la obra de principio propone un dilema. ¿Qué tú prefieres? ¿100 mil dólares hoy, que vienen siendo como 5 millones de pesos? Sí. O un millón de dólares en 10 años, que vienen siendo 50 millones de pesos. Entonces, es una pregunta real que se hace y es un test psicológico que se le presenta a niños con caramelos. Ok. Entonces, de pequeño, te le ponen un caramelo al niño y dice, ¿qué tú prefieres? ¿Un solo caramelo y te lo comes ahora? ¿O espera 15 minutos y te damos otro caramelo? Si el niño se come ese caramelo, deja saber qué tipo de personalidad tiene. Ok. ¿Entiendes? Es un test real de psicología que tiene décadas siendo utilizado. Entonces, eso más o menos dice del carácter de esa persona y el carácter que va a tener. Pero en este caso lo vemos emparejado. Claro, si son dos parejas. Un dos pa' dos. Hay una pareja. Que se ve que se da. O sea, se ve. Sí, sí, sí. Se ve que se da. Sí, sí, sí. ¿Cómo así? ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo dos pa' dos que se da? Sí, porque ellos están últimamente ensayando a las 11 de la noche. Ah, pero a esa hora que yo salgo de trabajar, ¿qué tú quieres? Sí, pero porque ensayan a las 11 de la noche. Y después se van de casa y me quedo trabajando también. Sí, y yo veo que combino el ensayo. Ah, sí, también. Tomando vino. Bueno, porque ya no sabemos la letra, Manolo. Ya a esa altura ya. Y solo sin la directora en un sitio. Claro, claro. En un apartamento, los cuatro ensayamos. No, no, no. Ya se lo saben, ya se lo saben. ¿Tú no vienes a un apartamento? Eh, bueno. Casa, no, el vino de una casa, el vino de una casa. Puede decir que sí. Los cuatro trancados ahí ensayamos. Pero está bien, ¿con quién compartes? Se usa duplex aquí. Con Karina Larrauri, está Nash Labogar y Pepe Sierra. Y Pepe Sierra. Exacto, entonces ellos son una pareja de amigos míos. Y yo soy una persona que con los negocios he adquirido una buena suma de dinero con el tiempo. Entonces, yo le hago la propuesta a ellos, que es una propuesta, solamente una hipótesis. Hasta cierto momento, y luego se convierte en una propuesta real. ¿Es como una especie, o no lo es? Si no lo es, tú me desmientes, que así será. No, no lo es, Manolo, no lo es. ¿Es un juego a reto verdad? ¿Qué hacen? No necesariamente, no. No necesariamente, yo sabía. No necesariamente, pero, tú sabías que no. No necesariamente, pero sí pone de manifiesto, tú entiendes, esas cositas oscuras que uno tiene en su interior. Exacto, sí. Entonces, saca a relucir, por ejemplo, en la pareja de ellos dos, saca a relucir, ella, por ejemplo, comienza a pensar en el futuro. Cuando oye un millón, dice, espérate, pero yo con un millón resuelvo. Y mi hija que tiene 10 años, ya, tú entiendes, yo puedo guardarle esto, guardarle lo otro, facilitarle la vida. El tipo dice, no, espérate, pero yo tengo un negocito que me está cayendo, déjame yo coger los 100 mil ahora para resolver ese asunto. Y ya nos acomodamos y seguro que se comienza el problema. Hay besos, 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 espérate, es pareja. No realmente. ¿No se besa? Pero es tan insignificante, es un momento realmente en el que pasa que... No hay que echarle arena. No, no. No tiene importancia saber quiénes se besan, quiénes besan, quiénes. Tú a quién besas, porque nada más cuatro. Aquí preguntamos banalidades, el fuerte de nosotros aquí es la banalidad. La pareja tan definida. Bueno, Pepe y yo realmente. Si tenemos escenas con cada una de las parejas. ¿Ustedes le dan las soluciones, Memo? Yo con Karina, pero son momentos rápidos, igual les digo, no es una escena romántica per se. Ok, ¿ustedes le dan las soluciones al público del test o lo dejan abierto para que cada quien saque su...? Claro, es una hipótesis que crea un dilema y ese dilema se lo lleva la gente a la casa y eso es precisamente lo que el teatro trata de hacer, o sea, crear un tema de discusión que uno lo ponga a pensar y que se lleve esa tareita. Memo, ¿por qué Nazla no tiene hijos? ¿A qué se debe? Yo eso pregúntalo a Nacha, tú estás como mescarielos. Ella no está aquí. ¿Qué quieres decir? Pues ya, mala y invítala para que te diga. No, 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 eso se coge mucho tiempo. Vamos a salir de eso ahora. Ella no te ha dicho. De aquí a que ella venga. No, no. Ella no te ha dicho, bueno, tiene hijos. Yo no le he preguntado a ella. Pero para qué tú quieres saber eso. Pero para eso tengo yo dos, una de 17 y una de recién nacida, entonces podemos hablar de esas, si tú quieres. Como en los conjuntos de vino hablan de esto. Concho, qué bueno. Memo se cuidó, Memo se cuidó. Mira, ahora fue que vino a tener la otra hija. Sí, sí, sí. ¿Se cuidó de quién? Mira que le activo. No, no, es que ahora fue que se me olvidó la brega que me dio la primera. Ok. De 17 años después porque se me olvidó. Memo, tú sabes. Porque él chocó contra una persona. Ajá. Sí. Habría que preguntarle a él también. Y quedó, mira. Ella lo dejó lo que te ha dicho. No. Sí, ella lo dejó. Sí, sí. Yo no sé de lo que ella habla. Por el momento yo creo que él está. Tú lo veas letado. Yo lo veo bien, yo lo veo bien. Aunque tengo que decir que él está en orquesta de señorita. Sí. Entonces está vistiéndose de mujer. Yo no sé si eso afecta. Bueno. Y está preciosa. Sí, bueno. Pero nadie es como Philly. Además es visca. Parece una muñeca sin cabrón. Ni Richard Douglas ni Philly nadie es como eso. Ay, Richard se ve una gay. Richard Douglas. Neutropía. Parece una muñeca de la que trae el pito. Bueno, el programa el otro día sabe bien. El personaje de tus demás compañeros. ¿Quién es tu esposa y quién es la esposa de Pepe? No, no es. No es tu esposa. Bueno, sí, Nashla y Pepe son una pareja de esposos. Pero yo no. Yo estoy, tengo tres años de amores con Karina. Ah, no tengo de amores. Que es la psicóloga que realmente ha llevado el test a funcionar. Es cierto que el esposo de Karina es más alto que ella. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Bueno, eso es cierto. Pero Chimbala es más alto que ella. Te estoy diciendo. Yo te respondo a lo que yo te digo. ¿Y eso? ¿Por qué se da? Bueno, se da. Karina es más alta que yo. Va a comenzar porque Karina es chiquita. No es confío que ya está casada. Va a comenzar porque Karina es chiquita. Entonces hay realmente dos, tres personas nada más en el medio que pudiéramos sacar así como con pinza que pudiera ser más pequeño que ella. Chula, ¿tú tienes alguna pregunta, mami? ¿Por qué le dices mami? ¿Cómo es chula? Dale, mami. ¿Qué es eso? ¿Esto se echa para la otra? Sí, sí. Eso es. Eso es. Ok, muy bien. Tú sabes que me intriga un poquito preguntarte lo siguiente. Pero si te intriga preguntarme, no me pregunte. Tiene una aceptación diferente por cada persona. Tú, al momento de tomar y ser parte de esta comedia, ¿qué pensaste? ¿Cómo te trabajó eso internamente? ¿Cuánto me pagaron? Eh, mira. Eso es lo primero que uno piensa. No, no. En el teatro no es así. Te lo digo de verdad. Lo primero que yo pensé fue, ¿quiénes van a estar conmigo en esa obra? Cuando me llamó Raúl Méndez, que es el productor, ¿y quién va a dirigir también? Es otra pregunta muy importante. Mario de Xiomara. Que es María Castillo. Entonces ya, cuando te dicen que es la Castillo y que tú estás con Nasda, con Pepe, con Karina. Ya, yo dije una vez. Tú dijiste, hay algo. Y si hubiese sido con quiénes, entonces tú le dices que no. No, no sé. Depende. ¿Con quiénes tú no trabajas? No sé. Depende. Ahí le hubiera dicho, mándame el guión para yo leerlo. Porque si el guión es muy bueno, no importa. Tampoco. Es un buen directorio. Ah, pero tú estás con el otro que sigue que le manden el guión primero. ¿Y tú no? ¿Y tú no? No, yo... Hablador. Que le depositen el 50 al Andes. Ese es el requisito. No, no, no. Si el libreto es muy bueno, pues no importa. Si es un buen directorio, un buen libreto, pues ya. Pero importan los compañeros. Obviamente, a mí sí. A mí sí. Me parece que... Hay gente con la que tú no trabajas. No, no. No hay gente con la que yo no trabajo literalmente. Que no deberías. ¿Cuál quieres? Tampoco. ¿Con cuáles te han prohibido trabajar? ¿Eh? ¿Con cuáles te han prohibido trabajar? ¿Tú trabajarías en el teatro, por ejemplo, con Milagros, hermano? ¿Tú te atreverías a trabajar? Pero por supuesto que sí. No, ahí está. Así es fácil. Imagínate. Pregúntale otra fácil y después una difícil. Señor. No, 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 no. Eso le supo. No tiene que ver, no tiene que ver. Pero sí, obviamente. ¿Tú estuviste en romance con Milagros, hermano? ¿Cuando hay alguna ocasión? No. ¿Cómo así? ¿Qué pasó, Manolo? Que si lo tuviste. ¿Y tú con Robertico te han burujado? No, pero... ¿El Robertico no ha querido irse? No, yo me voy a burlar. ¿Pero es que hace fuerza? ¿Qué lo está pensando? Mira. Ilvin, Ilvin. ¿Tú no has sabido nada, Ilvin? Señores, a ustedes le gusta que recaída ni recaída. ¿Tú vos recaída? Está muy bien, señor. ¿Eh, Ilvin, está estable? Está feliz, está feliz. Está estestable. Está feliz. Eso sí, que la tía Nancy tiene los dedos cruzados. ¿Quién es la tía Nancy? La tía Nancy. ¿Y María Muñito? Hasta Kanki tiene los dedos cruzados. Y María Muñito me dijo, mira, se lo están escondiendo. El ETA ya lo bloqueó. Ustedes son muy fréculos. María Muñito bloqueó a Ilvin de las redes. Sí, sí, porque es que él tiene... Esta es una segunda apuesta en escena del test, ¿verdad, José Guillermo? Esta es una segunda apuesta del test en escena. Exactamente. Mira que Ilvin tiene el crédito. No te pongas que en esto... Con Orestes Amadora. Sí, sí. Eso viene ahora, pero que tú puedes tenerlo de invitado aquí. Deja de estar hablando. El viernes. Ah, mañana, mañana. La vamos a traer cuando él negaba la relación con Hicha. Pero ya que se confirmó, ya no tiene gracia. No, él viene mañana. Mañana viene, ahora viene. Ahora va ya pa' qué, si ya tú... Ya no tiene gracia. Se falta. La mía tiene una pregunta pa' ti. Digo, una de las muchachas de la estrella de la tele. Ya yo soy de él. Haces el personaje... A fuerza, mija. Niégate. A la alma, porque... Tú sí cooperas. Ah, bueno, ya yo soy de él. Pero sé que conversarlo y fuera de la aire. Yo entendí la amiga, pero no, ya oí de bien. José Guillermo, haces el personaje de Tony. Ajá. ¿Tú te pareces un ching en la vida real, el personaje que te toca interpretar? No, no, realmente. No, no. Esto es un tipo... Es que él no, no tiene más. O sea, tú querías... Yo iba a seguir. Yo iba a seguir con ella. Bárbaro, si tú le dices no realmente, ya que sigue. Pero entonces tú dices... Otra pregunta. No realmente. Mira que sí que hay pinceladas. ¿Qué te gusta más? ¿Teatro? El teatro musical es lo que más me gusta. Es lo que... De plano te digo. Ah. ¿Y qué hace para mantenerte así tan joven? Porque tú eres viejito. Yo voy a cumplir 45 en diciembre. Te ves muy bien, de verdad que sí. Bueno... Tú entiendes que un hombre de 45 años es viejo, pero señor Teta, May... Teta, May... Que te canse. Sí. ¿Y quién te voy a cantar yo? Chiquitito. Chiquitito, dime por qué... Las entornas tienen... Ey, Irmi te ha vallado a ti. Se me cayó la cédula. Irmi te ha vallado. Porque Irmi, como es un perro, pero se arregló. Aquí no pasa una entrevista en serio. Señor increíble, memo que... Se llegó a pensar que era mulo, que no daba hijos. Tiene una hija. ¿Quién pensó eso? Ya llevaba a boya. Después de la primera hija. Sí, dije que me ha quedado mulo con el parto. Ah, después de... Y él es activísimo. Y conste, y conste que se parece a mí la primera. O sea, cosa que no había duda en ningún momento. Sí, sí, sí. Exactamente. Pero ¿cómo hace que él es activísimo? Activísimo. Eh, enfermito, enfermito. Que no paro, que siempre estoy en algo, ¿no? Sí, él es muy activísimo. Sí, como debe ser. Memo, gracias, mi amor. Ya. Ahora, digo, ¿cuándo es que va entonces la obra? De jueves a domingo. O sea, mañana arrancamos. Mentira. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Ay, perdónenme. Yo los jueves tengo problemas con los jueves. Nosotros estamos jueves de tenis. Cuando tú no traes boleta aquí, tú llegas como desorientado. Pero ahora tú vas a apuntar para yo guardarle la boleta a ustedes. Jueves 30, viernes 31. Eso sí, me dejan esa boleta y óyeme bien. Este sí son da... Eso es lo que no hace comprarla. No, no, no. No, eso es mentira. No habría sido tu compañero. Eso es mentira. Manolo no ha comprado una boleta. Pero para mí es un placer tener a Manolo con su señora que vaya a ver la obra, por supuesto. No lo condiciona, que la vida es amplia. No, 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 no. Que vaya con su esposa a ver la obra. Dos grandes... Dos gente que te ha cogido odio ahora mismo. Nos dijo para inhabilitar. Lo repitió otra vez con su señora. Sí, sí, guay con mi señora. Feliz, feliz. A ver, no, porque se ve con este asunto. Gracias, Memo, mi hermano. Sí, señor. De hoy al domingo nos vemos allá en Bellas Artes. Sí, nos vemos, señores. Chévere.